Hay bajas ventas de pescado en los diversos puntos de comercialización, ubicados en la capital campechana, pero además las especies, en especial el pargo, están escasos debido a las condiciones climáticas. A pesar de esa escasez, los expendedores mantienen sus precios debido a la baja comercialización. Por su parte, los líderes pesqueros revelaron que la captura de especies de escamas se desplomó hasta un 40% en comparación con el mismo periodo del 2022 y atribuyeron el hecho a que no hay peces. Afirmaron que aunque a las autoridades les incomode, la pesca ha sido sobreexplotada y por eso cada vez hay menos producto. Es que ahorita no está entrando producto, no hay pescado ahorita. No hay pescado, esa es la cuestión. Es lo que nos está perjudicando un poco. Un poco que no hay pescado y un poco que no hay venda. ¿Esa escasez de pescado ha incrementado el precio del producto? Sí, francamente. Es lo que está pasando ahorita. ¿Qué especies es la que más está escaseando? Pues ahorita la mayoría, todo, ¿verdad? ¿Todo? Sí, porque ahorita no hay mucho producto.